Muy buenas, gente, bueno, hoy yo os traigo una guía del Capitán Toad de cómo conseguir todos los Toads pixelados de todos los niveles de la parte 1 del juego, y bueno, ¡vamos a verlo! Como vemos abajo a la derecha, si le presionamos a la ZR, entramos en el modo del Toad pixelado, que hay que encontrarlo. ¡Oh, esta lalta! ¡Oh, esta es la derecha! Cuando consigues el Toa Pichelado, arriba en el libro aparece un sello del Toa Pichelado como que lo hemos completado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Site Time! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Lady for adventure! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fight Time! ¡Fight Time! ¡Help me! ¡Help me! ¡Gracias! 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 Pues bueno gente, ya nos sale en el libro un twat pixelado, como que le hemos capturado todos los twat pixelados y completados en todos los niveles de la parte 1, y bueno, espero que os haya ayudado la guía, y darle like, suscribiros, y nos vemos en otro vídeo, venga, adiós.